Estoy vivo Y tengo ganas de escuchar rock and roll Fue mi destino desde muy niño La música siempre fue mi pasión Y no me importa que no tengo dinero De todas formas nada va a cambiar Pensar mucho que eso es lo que quiero Ya no que pase mañana Dios irá Soy vivo Positivo Y tengo ganas de escuchar rock and roll Fue mi destino desde muy niño La música siempre fue mi pasión La música siempre fue mi pasión Y no me importa lo que diga la gente Me vale que eso es un forma de pensar Yo le hago caso al corazón y a mi mente Ellos me dicen vete a rock and roll Estoy vivo Positivo Y tengo ganas de escuchar rock and roll Fue mi destino desde muy niño La música siempre fue mi pasión Estoy vivo Positivo Y tengo ganas de escuchar rock and roll Fue mi destino desde muy niño La música siempre fue mi pasión La música siempre fue mi pasión Estoy vivo Positivo Y tengo ganas de escuchar rock and roll Fue mi destino desde muy niño La música siempre fue mi pasión Fue mi destino desde muy niño Y tengo ganas de escucharme Fue mi destino desde muy niño Fue mi destino desde muy niño Fue mi destino desde muy niño